El próximo domingo, el balneario de Varadero se convertirá en un gran escenario deportivo. Luego de tres décadas de ausencia, se retoma un evento atlético con carácter internacional. Uno de los aspectos más importantes de la media maratón de Varadero es la recuperación de una tradición que existía en este lugar, es decir, en la península de Icaco. Hay que recordar que fue la primera media maratón que se corrió en Cuba y que hace 30 años no se corre. Todos los pobladores cardenenses de Varadero y de la región, que en su momento lo corrieron o participaron, lo vieron, estamos muy contentos con el rescate de este evento, que no es solamente un evento nacional y de pueblo, sino también un evento con participación internacional a partir de los turistas que vienen a recrearse, por supuesto, en los hoteles de nuestra península. Lo vamos a rescatar el día 15 en la media maratón de Varadero. Varadero también va a tener una carrera popular de tres kilómetros. Tenemos ya, con intención de participar, alrededor de 2.000 personas, de Cárdenas, de Varadero, de Boca Camarioca, de Santa Marta, va a ser un evento muy popular. La media maratón y carrera popular de Varadero tiene entre sus principales auspiciadores a la Federación Cubana de Atletismo y el INDER a las diferentes instancias, así como a las direcciones del Gobierno Provincial de Matanzas y Municipal de Cárdenas. Alexey McIntosh, Noticiero Nacional Deportivo.